En lo alto de las imponentes montañas de San Ignacio, en Chalatenanco, en El Salvador, se encuentra un destino que redefine el concepto de acampar al combinar la comodidad y el glamour en un entorno natural incomparable. Bienvenidos a Villa Montana, un destino único que eleva la experiencia de camping a nuevas alturas, literalmente ya que se encuentra en el punto más alto de El Salvador, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Con temperaturas que oscilan entre los 15 y 0 grados centígrados, Villa Montana ofrece una escapada perfecta para aquellos que buscan disfrutar de la belleza de la naturaleza, sin comprometer el confort. Este exclusivo destino cuenta con una variedad de opciones de alojamiento, incluyendo dos casas y una selección de domos, que garantizan una estancia inolvidable para todos los gustos y necesidades. La Casa Montana, con capacidad para 8 personas, se sitúa en una ubicación privilegiada, que ofrece vistas espectaculares hacia los países vecinos de Honduras y Guatemala. Por otro lado, Casa Victoria, ideal para grupos grandes de amigos o familiares, puede alojar hasta 16 personas y cuenta con su propia terraza para disfrutar del clima y la tranquilidad de la montaña. Pero quizás la opción más emocionante de alojamiento en Villa Montana son los domos, un cuarteto de cúpulas geodésicas que combinan la aventura del camping con el lujo del alojamiento eco-luxury. Estos domos están cuidadosamente equipados con todas las comodidades necesarias para una estadía confortable. Desde camas queen y pool de máxima calidad y confort, hasta calefacción y baños internos con cabina de hidromasaje y agua caliente. Además, cada domo cuenta con un área de cocina equipada, un comedor interno y externo, así como una parrilla barbacoa a gas para disfrutar de deliciosas comidas al aire libre. Para aquellos que buscan una experiencia aún más exclusiva, los domos Diamante Rojo y Diamante Blanco ofrecen la opción de disfrutar de un jacuzzi privado, que añade un toque de lujo adicional a la experiencia. Todas las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok, además también nos pueden encontrar en Airbnb, ¿verdad? Y en las páginas, en las redes sociales también aparece nuestro contacto, que es el 77 97 60 93, y ahí en ese número les pueden dar todo el apoyo para realizar sus reservas. La verdad que El Salvador hoy día está puesto en los ojos del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos una seguridad bastante, bastante buena y en la zona, la zona siempre ha sido muy segura y aparte de esto, pues nada, invitar a todos nuestros hermanos en el exterior, a la diáspora y a los extranjeros que quieran visitar El Salvador, que vengan a esta zona del país, ¿verdad? Que es la zona más alta de El Salvador. Estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre, en zona Trifinio, Charatenango, La Palma, Miramundo y pues nada, que nos visiten, que vengan a conocer Villa Montana, que realmente va a ser una experiencia inolvidable. Pero Villa Montana no solo ofrece un alojamiento excepcional, sino también brinda la oportunidad de explorar y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Con 37 manzanas de terreno para explorar, los visitantes pueden disfrutar de emocionantes actividades al aire libre, como el senderismo a través de un bosque de pinos, o simplemente relajarse y contemplar la belleza de su entorno natural. Villa Montana representa un nuevo concepto de alojamiento de lujo ecológico, donde la comodidad y la aventura se unen para crear una experiencia verdaderamente única. Ya sea que esté buscando una escapada romántica, una reunión familiar o simplemente un retiro tranquilo en la naturaleza, este es el destino perfecto para hacer realidad sus sueños de glamping. Para este es El Salvador, Brenda Granados.